Música Este es un cerrojo, esa es la diferencia, cerrojo, cerradura Música ¿Y qué hace? Cuando uno mete la llave acá, en cada uno de ellos va a calzar una placa distinta Entonces cuando están todos a la misma altura el pasador corre, si no está a la misma altura no corre Música 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 Música